La vida es un misterio que hay que vivir y no un problema a resolver. Canción del demonio. En la soledad más profunda y te lidera esta vida que has vivido, esta vida que ahora vives. Tendrás que vivirla todavía, otra vez y muchas más, cada dolor, cada placer, pensamiento y suspiro. Y todo lo grande y pequeño, esta araña y luz de luna que nos ilumina. Y también ese instante, todo lo recto es mentira. La verdad está escondida, grande es el dominio de la sabiduría. La verdad la están buscando. Mi verdad la estoy cantando. Mi verdad la estoy cantando. Mi verdad la estoy cantando.